bebida de piña y sábila o manzana vamos a colar la piña con la manzana utilizamos una botellita de agua media por lo menos eso es cuestión de gusto si quieren la cuelan a mi me gusta ustedes no tienen que hacerlo es solamente una idea ahora si colocamos unos cubitos de hielo el juguito de la manzana con la piña miel que no puede faltar 100% natural se supone una vez que tenemos todos los ingredientes ya juntos la sábila, la piña agregamos también un poquito de limón para darle a un contraste de frescura la piña dulce bueno a mi me gusta utilizar mucho la menta como ven aquí también tengo culantrito de coyote para los que conocen este culantro procesamos a batir todo hielo al gusto, miel al gusto todo lo que ustedes quieran al gusto menos azúcar, verdad? azúcar no vamos a colocar vamos a utilizar miel bueno vamos a decorar sus vasos sus copitas sus tazas el recipiente que ustedes gusten usar es una bebida muy saludable además ayuda a limpiar el colon y nos ayuda también a bajar de peso fuera de que nos da muchísima energía bueno aquí tienen espero que lo disfruten les guste tanto como a mí feliz día gracias